Este vídeo es un extracto de mis directos en tweets, pues que hago directos en tweets casi todos los días Os aparecerá el link en pantalla y también lo tenéis en un enlace en la descripción Ahora sí, vamos con el vídeo Vale chicos, vamos a ver por qué resulta que la expareja de Juana Rivas, ¿vale? Ha puesto una querella contra Íñigo Errejón por injurias y calumnias, ¿vale? Bueno, en resumen muy rápido, lo del caso de Juana Rivas, bueno creo que Juana Rivas está y todo condenada por esto O sea, la chica puso la denuncia, si no me equivoco fue allí en Italia, luego aquí en España tuvo también un follón Pero en resumen, pues ella decía que su ex marido era un maltratador Y lo que hizo fue llevarse a los chiquillos de Italia a España Y aquí en España, pues se le obligaba a entregarlos porque la custodia de los niños la tenía el padre Se le obligaba a entregarlos y ella pues no los entregó Y bueno, pues esto es secuestro parental Y bueno, ella la condenaron, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que mucha gente empezó a decir pues que este hombre pues que era un maltratador Que era lo peor del mundo y todo esto Vale, vamos a ver qué es lo que ha pasado con Íñigo Errejón Y el ex marido de Juana Rivas, ¿vale? Dice, la expareja de Juana Rivas presentará la querella contra Íñigo Errejón por injurias y calumnias Tras no lograr un acuerdo en el acto de conciliación Esto es porque cuando se pone una querella, se va a poner una querella por injurias y calumnias Antes se tiene que hacer un acto de conciliación Es decir, antes tienes que intentar llegar a un acuerdo Para no llegar a esto a juicio, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues se ve que no se ha llegado al acuerdo y se ha puesto la querella ¿Vale? O sea que se va a llegar a juicio Si los representantes de más país argumentan que las declaraciones sobre Francesco Arcuri Que es el chico este, el ex marido de Juana Rivas, el italiano Estaban protegidas por haber sido realizadas en el ámbito parlamentario Dice, las representaciones legales de Francisco Arcuri Ex pareja de Juana Rivas y líder de más país, Íñigo Errejón Han celebrado este viernes el acto de conciliación en el juzgado número 64 de Madrid Después de que el primero, o sea, de que el ex marido de Juana Rivas Presentara una demanda por injurias y calumnias contra el político Tras este encuentro, que no ha habido un acuerdo Arcuri presentará querella contra el lejón posiblemente en 15 días Esto es lo que os he dicho Pero cuando es una querella por injurias y calumnias Primero se intenta llegar a un acuerdo Y si no se llega a un acuerdo, entonces tú ya Dices, pues me querello contra ti ¿Vale? Dice, este acto de conciliación era el paso previo a la presentación de esta querella contra el lejón Es que esto lo pone la ley O sea, tú primero tienes que intentar llegar a una conciliación Intentar llegar a un acuerdo Y si no, entonces ya Por cojones Pero ya primero tienes que haber hecho este acto Si no, no te van a coger la querella Dice, la intención era retractarse de las declaraciones Y manifestaciones públicas realizadas en relación al caso de Juana Rivas La defensa de Arcuri planteó una indemnización de 60.000 euros a Errejón Por daños y perjuicios Ahora ya os digo que a este hombre se le tachaba de todo Se le decía pues que, pues eso Básicamente pues que era un maltratador Que la maltrataba a ella Que maltrataba a los hijos Y bueno, pues por lo que parece Íñigo Errejón también habría dicho alguna de estas cosas Y por eso le pedían indemnización a él Porque públicamente su imagen se había ido un poco al pijo Dice, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press Señalan que la representación de Errejón O sea, los abogados de Errejón Quien no tenían que asistir al acto Ha argumentado que las declaraciones del diputado Estaban protegidas por haber sido realizadas en el ámbito parlamentario Ha recortado que la expareja de Rivas fue condenada en 2009 Y ha lanzado un alegato a favor del indulto De la madre de Macarena Granada, condenada de dos años a seis meses por prisión Por un delito de sustracción de menores Cuyo indulto está pendiente del informe del Supremo A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? El problema de todo esto Es que este chico El marido, el ex marido de Juana Rivas Estaba condenado en Italia Por violencia de género O sea, violencia doméstica Si no me equivoco En Italia no sé si tiene la ley de violencia de género Pero vamos Básicamente, él sí que estaba condenado Entonces, claro, es como Por mucho que yo te haya dicho esto Es que tú tenías una condena en tu país Por estos delitos Por lo tanto Lo que te he dicho Lo he dicho Porque tú tenías Tú estabas condenado El caso es que el chaval A ver Si aceptas la condena Eres condenado O sea Es lo que hay El caso es que este chico Lo que parece Es el hecho de que Lo más seguro es que le aceptara Pues para no tener que ir a juicio Para... ¿Sabéis lo que os digo? Esto lo he explicado muchas veces Muchas veces Si tú te arriesgas a ir a juicio Pues puede ser que te condenen algo más Si no vas a juicio Pues te lo quitas rápido de encima Aceptas la condena Igual no entras ni a prisión Entonces el chaval Aceptaría la condena Diciendo Bueno, pues acepto la condena Aunque me queden antecedentes O lo que sea Pero por lo menos Pues ya no tengo que ir a juicio Ya no tengo que pasar por todo este follón ¿Vale? Pero vamos Básicamente Tú tienes antecedentes igual Por mucho que no Aunque no lo hayas hecho Si tú aceptas la condena Estás aceptando también Implícitamente que tú has cometido Esos hechos ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces El problema aquí es que Aunque él no lo hiciera Para la ley Él sí que ha hecho eso Porque aceptó Porque aceptó esa condena En Italia Ese es el problema De todo esto Dice Estas mismas fuentes Apuntan que el acto En los juzgados No se ha extendido Por más de 10 minutos Y que ni siquiera Se ha reconocido Que Rejón Hubiera realizado Las declaraciones Por las que se presentó La demanda Por su parte Fuentes de más país Aclaran que el abogado Ha defendido Que las manifestaciones De Rejón Que eran las que hizo Contra este chico Se efectuaron En el ejercicio De su actividad Como parlamentario Y en el marco De una iniciativa De carácter político Matizan que la referencia Arcuri Y la utilización Del término maltratador Se hace a partir Del dato Incuestionable De que fue condenado Por un delito De maltrato Contra Juana Rivas Quien entonces Era su ex mujer Esto es lo que os digo Es que primero de todo Es que Rejón Bueno se supone Que ha hecho esto En su actividad Como parlamentario Entonces eso Pues ya Estaría Estaría dentro del foro Porque estará forado Y eso tendría que llevarlo El tribunal supremo Creo que es Y no solo eso Sino que es que Como os digo Aunque Él no haya cometido Estos hechos Aunque el chaval De Italia No haya hecho esto Resulta que Él tiene una condena Por esto Entonces A la vista De la legalidad Él Sí que lo ha cometido ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces Te puedo decir Estas cosas Porque sí que Estás condenado Por esto Esa es la La putada De todo Por eso Cuando no has cometido algo Aceptar una condena Vale sí Puedes tener beneficios Porque a lo mejor No llegas al límite De años No entras a la cárcel Pero los antecedentes Penales se te quedan La condena La tienes Y para la ley Eres lo que Lo que has hecho Ese es el problema Y se añaden Que Que el contexto De las manifestaciones Es el resultado De un procedimiento penal De gran repercusión Pública Y trascendencia mediática Y responden A la convención Y conocimiento De que esta violencia Contra la mujer Injustificable En todas sus formas Deja unas secuelas Duraderas En las víctimas Que no siempre se identifican Y se abordan De forma adecuada A ver Indulto a Juana Rivas Ya En la demanda Que fue presentada Ante el juzgado De Cano El abogado Del italiano Apuntaba Que en junio De este año El diputado Pidió Mediante rueda De prensa O sea Que Rejón Pidió En el consejo De los diputados Que el gobierno Concediera De forma inmediata El indulto A Juana Rivas Como os digo Ella O sea Él está condenado Pero estuvo Hace años De esto A él lo condenaron Hace años Por violencia doméstica Porque él Aceptó la condena ¿Vale? A ella La han condenado Actualmente Porque como os he explicado Al principio Ella tenía que devolver Los hijos al padre Porque le tocaba a él Tenía la custodia Y él Y ella En lugar de devolverlos Se los Se vino aquí a España Se quedó aquí con ellos Esto es secuestro parental Entonces a ella La condenaron Por esto Por sustracción De menores Está condenada Por este delito Y había gente Que pedía el indulto Entre ellos Uno de los que lo pedía Era Errejón Y le reprocha Que a pesar de tener Conocimiento del proceso Señaló De forma literal Que Juana Rivas Fue condenada Por proteger A sus hijos De un padre Maltratador A lo que añadió Que maltratador Nunca puede ser Un buen padre Le reprocha Que esta intervención Fuera reproducida En su cuenta De Twitter Arcuri Solicita a Errejón Que se retractara En el acto De conciliación De todas Y cada una De las afirmaciones Que se citan Y se reiterara De forma inmediata En la publicación De Twitter Básicamente Lo que estaba pidiendo Este chaval Lo que pedía El ex marido De Juana Rivas Era que Le pagara 60.000 euros Por todo lo que ha dicho Y que Dijera Que todo lo que dijo De lo de decir Que era un maltratador Y el tuit Que puso También diciendo Que era un maltratador Que lo eliminara Y que se retractara Y dijera Que no era así ¿Vale? También le daba Siete días Desde la celebración Del acto De conciliación Para que publicara A su costa En dos diarios Nacionales Tanto la demanda Como el acta De conciliación Pero tras conocerse Esta demanda Errejón En su cuenta De Twitter Volvió a hacerse Eco del asunto Y pedía de nuevo El indulto Para Juana Rivas Hoy ha salido La noticia De que el ex Del marido Juana Rivas Me pide 60.000 euros Sobre esto Solo me oiréis Decir una cosa Alta y clara Indulto Juana Rivas Ya señaló A ver Que tienen que ver Los huevos Para comer tajas O sea Si esta mujer Ha cometido un delito Ha cometido un delito O sea Si esta mujer Ha sustraído a sus hijos Y esto No se podía hacer Porque la custodia La tenía él La tenía él Eso es secuestro parental Eso es un delito O sea De indulto Nada Es lo que hay Y la putada Es lo que os digo La putada Es que Él le ha dicho Maltratador Al padre O sea Al ex marido De Juana Rivas Si Y Rijón Le ha dicho Maltratador ¿Cuál es el problema? Que él tiene Una sentencia De malos tratos Tiene una condena Por eso Ese es el puto problema Que claro Es como si Alguien Que Que no haya robado Algo Vale Luego Pues dice Que si que lo ha robado Vale Por Pues yo que se Imaginaos Por proteger a un familiar O lo que sea Imaginaos Que a lo mejor Robo yo algo Y dice Mi padre Lo he robado yo Y lo condenan a él La gente Le podría decir A el ladrón Porque tiene una condena Por mucho que sea mentira Él lo ha aceptado Pues aquí pasa lo mismo Por mucho que resulte Que luego Él no había hecho Lo que se decía Vale Al haberlo aceptado Y tener una condena Que te digan Maltratador Está Entre comillas Es justificado Porque hay una condena Que dice Que eres eso ¿Sabéis lo que os quiero decir? Yo lo veo Que lo va a tener Un poco jodido Demandra contra Irene Montero Venga Contra Irene Montero También Dice Retire de forma inmediata Las publicaciones Que se reproducen En este escrito Y cualquier otra Que se refieran Al padre de los hijos De la señora Rivas Dice el escrito Relativo a Montero Vamos Que básicamente Le piden Lo mismo que Rejón Que le pedirán También una indemnización Y además Que diga Que todo lo que dijo No es así Y que Si ha puesto Algún tuit O alguna cosa En referencia A este hombre Que lo elimine Vale La demanda Irene Montero Acuria refleja Varias declaraciones De la ley de Podemos Como la que hizo En un acto público En Zaragoza En el 2021 Cuando en relación A diversos sucesos Ocurridos esos días Entre ellos La supuesta muerte De dos menores De Tenerife A manos de su padre Lo relacionó Con el caso Juana Rivas Y aquí ya estamos Hablando de otras cosas Añade que Esas declaraciones Es que habría que ver No sé exactamente Qué es lo que dijo Pero bueno Me puedo imaginar Por dónde iba En plan de Bueno Los hijos De Juana Rivas Están vivos A lo mejor Porque Juana Se los trajo Para acá Pero los de Tenerife No porque la madre No pudo Tuvo que entregárselos Al padre Porque era lo que le tocaba Diría algo así Seguro Ahí ya estamos Hablando De que lo estás Comparando Con una persona Que ha cometido Un asesinato O sea Ojo cuidado Y se añade Y se añade Que estas declaraciones Sumó un tuit Que publicó En su perfil En el que recogía La referida intervención Y la enfatizaba Apuntando Siempre hay nombres propios Beatriz, Ana, Olivia Rocío, Juana Irune Creer y acompañar A las mujeres Que están vivas Para evitar Los asesinatos machistas Y erradicar La violencia Contra las mujeres El escrito Reproduce también Parte de la entrevista Que le realizaron En junio Al programa De televisión española Las dos caras Donde vuelvo a repetir Parte de las mismas Manifestaciones Respecto al asunto De Juana Rivas La defensa de Arcuri Recordaba al respecto Que Rivas ha sido Condenada Por el delito De sustracción De menores Mediante sentencia Firme Es lo que os digo Es que a ella La Voy ya Es que es lo que os digo Es que a ella La han condenado Por eso Ella está condenada Por el secuestro De sus hijos Y se tras el recurso De casación Ante el tribunal Supremo O sea Está condenada Condenadísima Vale Es una sentencia firme Aquí ya no hay nada Que hacer Vale ¿Qué es lo que pasa? Que es lo que os digo Que es que Está complicado O sea Igual si fuera Porque lo ha denunciado Por lo penal Vale Y por lo penal Es aún más difícil Las injurias Y calumnias Entonces Igual Si fuera por lo civil Por derecho al honor Yo creo que tendría Más posibilidades Pero por lo penal Es muy difícil Y más teniendo en cuenta De que este hombre Pues Aceptó Esa condena De malos tratos Entonces Al tú aceptar Una condena De malos tratos Aunque no lo hayas hecho Para la ley Eres considerado Un maltratador Para la justicia Entonces claro Si te dicen Que eres un maltratador Cuando tú tienes Aceptada una condena Por esos hechos Que no Es que No puedes hacer nada O sea Muy jodido Otra cosa Es lo que ha hecho Irene Montero De compararlo Con el caso De lo de las chiquillas De Tenerife Que ahí ya lo estás Comparando Con un asesino Vale Ahí ya habría Que mirarlo A ver De todas formas Es lo que os digo La putada De todo esto Es que el chaval Aceptó esa sentencia Entonces Al tú ser considerado Para la ley Un maltratador Si te dicen Maltratador Poco puedes hacer Es una putada Pero es así Por eso si sois Inocentes en algo Pues Pensároslo Antes de De aceptar Un acuerdo Porque sí Que os puede beneficiar Que a lo mejor No entréis a la cárcel O que os caen menos años O tal Pero Pues implica unas cosas Y eso implica Que eres considerado Que has cometido ese delito Que tienes unos antecedentes penales Y que Pues eso Es como lo que os explicaba antes O sea Por mucho que yo no haya robado algo Si a mí me condenan por eso Para la justicia Soy un ladrón Porque estoy condenado Por robo Pues aquí es igual